Congresista, congresista, congresista Congresista, 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 congresista Congresista, 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 congresista Congresista, congresista, congresista Al compás de la banda de músicos de la institución educativa San Lorenzo de Sócota Congresista, 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 congresista Congresista, congresista, congresista Congresista, congresista, congresista Congresista, 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 congresista Congresista, 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 congresista 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 un aniversario más de creación. Momento preciso en que el gerente subregional de Custerba recibe la bandera de la región Cajamarca. Saludamos también a las autoridades regionales que el día de hoy nos acompañan para celebrar un aniversario más de creación política de nuestra provincia. Saludamos a las personalidades políticas también que en ellas tiene gran sentido por su trabajo el trabajo diario para sacar adelante a nuestros pueblos. A continuación, guisamiento de la bandera de Cajamarca. La bandera de Cajamarca la me hará entonces... La bandera de Cajamarca la me hará entonces... El trabajo de la bandera de Cajamarca la me hará entonces... A continuación... y no a Cajamarca Regidor Néstor Raúl Pazapera Flores La doctora Rosa Imperatriz Piedra Ríos Hacemos el llamado también a la profesora Nivelita Vázquez Mego y al magíster José Teodosio Fernández Cabal Señoras y señores, por favor a recepcionar la bandera de la provincia de Cuterbo La finalidad de que participen todas las bandas de nuestras instituciones educativas El izamiento estará a cargo de la banda de la institución educativa Torilio Casanova y el himno a Cuterbo a cargo de la banda de músicos de la institución educativa que elevarán a lo más alto del mástil Nuestra plaza principal de Cuterbo que se retire En este día especial honramos a nuestros antepasados y a todos los que han contribuido y siguen haciéndolo para forjar la identidad de Cuterbo Hoy es un día especial para saludar a todos los Cuterbinos de nacimiento y de corazón distribuidos a lo largo de la provincia de Cuterbo a lo largo de la región Cajamarca en diferentes lares de nuestra patria y fuera de las fronteras donde hay un Cuterbinos late un corazón de color verde porque allí está el color de nuestra bandera A continuación izamiento de la bandera de Cuterbo bajo los acordes de la banda de músicos de la institución educativa plenática Torilio Casanova y fuera de las fronteras y fuera de las fronteras ¡Vamos! 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 Entonamos el himno a la provincia de Cuterbo por los acordes de la banda de músicos de la institución educativa San Lorenzo del distrito de Socota Gracias. 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 Nuestro aplauso de reconocimiento. Nuestro aplauso afectuoso a los estudiantes representantes de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad de Cutelo. Estudiantes de la emblemática institución Nuestra Señora de la Asunción, Trinity College. Así también institución educativa Cristo Rey, institución educativa San Joaquín y Santana, institución Premium College, el emblemático Moribio Casanova y la institución educativa Cheya Alegría. A continuación invitamos a las autoridades ediles para acercarse junto al mástil donde se encuentra la bandera respectiva de su distrito. Al alcalde licenciado Moisés González Cruz, a su equipo de regidores y a todos los servidores de la Municipalidad Provincial. Recepcionamos con fortísimos aplausos a nuestra autoridad provincial y también a las autoridades alcaldes de los distritos del interior de la provincia. Luego iremos a la banda de la institución educativa Cristo Rey para tocar la melodía que nos permitirá izar las 15 banderas. A través de las distintas redes sociales y medios de comunicación radial y televisivo en distintos lugares de la patria. Perfecto, apoyamos a nuestras autoridades municipales, localidades distritales y también el alcalde provincial. A la voz de tres queridos estudiantes estiraremos los brazos y haremos entrega de las banderas. Uno, dos, tres. El aplauso de la concurrencia para nuestros queridos estudiantes, señoras y señores, representantes ediles, siérvanse a ustedes, dar la vuelta y atar la bandera para proceder al alizamiento respectivo. Los efectivos de la Policía Municipal apoyan esta labor. Es un día de esplendor. Nos acompaña también los rayos del sol como símbolo de alegría, de holglorio, de entusiasmo alumbrando el cielo, la tierra que termina. Hoy, 22 de octubre, celebramos un aniversario más de creación política de nuestra provincia. Cualquier eventualidad que se pueda presentar, la ambulancia del Hospital Santa María está ubicada entre Girón, Comercio y 22 de octubre. Y hay otro equipo de profesional, de profesionales médicos, entre 22 de octubre y Girón Ramón Castillo. ¡Cosamora, Cosamora, Cosamora! En este día de unidad y celebración, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los distritos. ¡Cosamora! 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 Tradicione su trabajo y su espíritu comunitario, que enriquece nuestra historia y fortalece nuestro futuro. Reconocimiento reiterado a las autoridades del interior de nuestra provincia. Ustedes también, por su presencia, manifestamos ese deseo de unidad y compromiso del trabajo, desinteresado del trabajo. ¡Cosamora! ¡Ar萎ale! ¡Arushi! ¡Arque! Los estudiantes reciben el aplauso. Reconocimiento del público que esta mañana se va a citar a nuestra histórica plaza principal. ¡Arque! ¡Arque! ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Echa! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Despedimos a los miembros de la policía municipal con el aplauso de los presentes. Moción de saludo. La que suscribe Silvia María Montesa Pacho. Congresista de la República, miembro del Grupo Parlamentario de Acción Popular. En ejercicio a mí, la facultad que le confiere la Constitución Política del Perú. Artículo 68 del Reglamento del Milenario Ilucán. Agradezco y saludo la presencia de los señores congresistas de la República. Por supuesto, de nuestros regidores. De los representantes de nuestras instituciones. Agradezco la presencia de la Gerencia Subregional, de la DISA, de la UGEL, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Agradezco la presencia del señor Subprefecto, del Consejero Regional. ¿Cómo no? Agradecer la presencia de los señores alcaldes o en su defecto de sus representantes. Agradezco, en este ya mediodía, a todos ustedes, autoridades, por acompañarnos en esta fecha de aniversario, en esta fecha histórica, cuando en 1910, de un 22 de octubre, bajo el mandato de don Augusto Beleguía, se creó esta pujante provincia en la región Cajamarca. ¿Cómo no agradecer a las delegaciones de nuestros distritos? Agradezco, de Choros, de Cugilio, la Sacilia, Pimpincos, Santo Tomás, San Juan, la Ramada, la Luma, San Andrés, nuestro querido Sócota, Quero Cotilio, Callayú, La Capilia, Santa Cruz. A todas nuestras delegaciones, a nuestros maestros y a nuestros estudiantes. Por esa tan simpática presentación, el día de ayer, en nuestro estadio. Pero también agradezco a ustedes, hermanas y hermanos, que nos acompañan de Cutervo. A los cuterbinos, en las distintas edades, residentes dentro del circuito provincial. Pero también a las cuterbinas y cuterbinos, que hoy nos visitan por nuestro aniversario, y que residen fuera de nuestras fronteras provinciales, en el Perú y a veces en el exterior. Hermanas y hermanos, siempre implorando a Dios Todopoderoso la salud y la bendición. Hermanas y hermanos de Cutervo, hoy celebramos un año más de creación política de nuestra provincia. Hoy congregamos cuterbinos y cuterbinas, residentes en las diferentes partes del país y del mundo. No es para menos. Es una fecha histórica que va más allá de las celebraciones y algarabías. Hoy reflexionamos juntos, hermanos de Cutervo. Hoy soñamos juntos. Hoy visionamos juntos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la integración provincial. Sueño de los visionarios de Cutervo, que seguramente desde las regiones celestes los ven, como don Salomón Vilches Murga, visionario cuterbino, impreso en las páginas de la historia de nuestra provincia y del país. Han pasado 113 años de vida provincial. Hemos recorrido un camino lleno de retos, desafíos, dificultades, pero con grandes sueños también hechos realidad. Hoy hay razones suficientes para sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra amada tierra. Cutervo tiene el primer parque nacional del Perú. Somos la primera provincia en la región Cajamarca productora de papa. 100 toneladas métricas de papa, abasteciendo los mercados de Lambayeque, La Libertad y el Nororiente por campaña. Somos la primera provincia a nivel nacional en producción de ganado fleivi. Tenemos grandes reservas naturales, bosques, palies, picos y cordilleras. Cutervo registra la mayoría de regiones naturales del Perú, razones suficientes para alcanzar el anhelado desarrollo. Somos una tierra, escúchelo bien, de intelectuales. Hombres que escribieron con su fina pluma la historia, la geografía, las costumbres y tradiciones, e interpretaron en sus líneas las vivencias históricas de épocas sucesivas. Mencionamos algunos de ellos, como dijimos, Don Salomón Viches Murga, Don Gerardo Guerrero Guevara, Tomás Galvez Quispe, Humberto Carranza Piedra, la doctora Emelina Flores Luna, Don Erasmo Flores Monsalve, Don Eneuterio Vargas, entre otros y muchos cutervinos más. Hermanos y hermanas de Cutervo, en memoria de nuestros grandes amautas, quiero agradecer al pueblo por la confianza depositada. Afirmamos que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro esfuerzo y trabajo está orientado a construir una provincia progresista y desarrollada. A los cutervinos, les digo en este mediodía, que sumemos esfuerzos, que aunemos esfuerzos, para conseguir nuestros anhelados sueños, nuestras metas, nuestros propósitos. Parafraseando al padre Manuel Rivera, produce surco mío cada día un retoño. Hago un llamado a Cutervo, a sus organizaciones, a los hijos de nacimiento y a los hijos de corazón de Cutervo. A los colectivos, a las organizaciones, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, hay que frotar en cada hora la fronda de su vida. ¿Para qué servimos si no damos frutos? ¿Para qué servimos si no damos floración, querido Cutervo? Hoy, aprovecho este espacio para mencionar algunos logros en estos ya casi 10 meses de gestión. Hermanos de Cutervo, empezamos nosotros con un expediente para la planta de tratamiento de residuos sólidos de la provincia de Cutervo. Hoy, hemos concluido con satisfacción la planta de tratamiento de residuos sólidos y el Estado actual. Hermanas y hermanos, yo tengo acá el documento. El Estado actual es que el Ministerio del Ambiente, a través de la Ministra del Ambiente, ha solicitado ya, aquí obra el informe, el presupuesto de 23 millones de soles para construir la moderna planta de tratamiento de residuos sólidos de la provincia de Cutervo. Eso significa que en pocos meses tendremos el dinero en las arcas de la municipalidad para su respectiva construcción. de la provincia de Cutervo. Pero también, saben ustedes, hermanas y hermanos, a esta provincia centenaria que aquejan muchos problemas, entre ellos el sistema de agua. y para eso pueden revisar los ingenieros en nuestro sistema de la municipalidad. Hemos lanzado el proceso para la elaboración de la preinversión y el expediente técnico del sistema de agua integral para Cutervo. Cutervinas y Cutervinos. eso no solucionará el problema de agua a nuestra provincia. Que hoy es un problema álgido porque Cutervo no tiene agua. Con fe, Cutervo, miremos el horizonte, miremos el futuro. ¿Cómo no? Hermanos y hermanos, es un compromiso nuestro el estadio Juan Maldonado Gamarra. Cutervo será plataforma del fútbol profesional con el equipo de comerciantes unidos y nuestras defensoras del INUCAM. hemos lanzado el expediente técnico para levantar las doce observaciones que tiene nuestro estadio. Tú terminas. Les digo en esta, en este mediodía. Ahí tendremos fútbol profesional. Uno de los íconos, una provincia modelo en este deporte y la región Cajamarca. Saludo a los dos clubes profesionales de nuestra provincia de Cutervo. Muchas gracias. Pero también nos comprometimos en la integración provincial y en efecto iniciamos nosotros de los primeros meses. Siendo una provincia bandera, un referente no puede estar exento en la ganadería. Por eso hemos elaborado esos tres expedientes técnicos, hermanas y hermanos. Cutervo tiene que ser grande, pero para ser grande hay que dejar nuestras diferencias. Para ser grande, Cutervo no tiene que tener odio en su corazón. Cutervo tiene que ser unido. Nuestras energías no se pueden disipar en aquello que no nos hace ni bien. Esta provincia de soñadores tiene que ocupar el mejor sindicato. El Congreso de la República hace tres días, hace tres días, acaba de aprobar en un crédito suplementario a través de un decreto 39 millones de soles. Escúchelo bien. Para construir en el nivel primario cuatro costas estratégicas en nuestra provincia. Cinchimache, Chipulú, Balconcilio y Quilagán. Les digo de corazón, les digo de corazón, somos funcionarios que dormimos poco en la consecución de nuestros sueños y de nuestros compromisos. Sin embargo, también hay que reconocer que tenemos errores en el ejercicio de darle lo mejor a nuestro pueblo y hacer esa provincia moderna encauzada en los cánones de la modernidad. Una provincia alborizada, limpia, ordenada, culta. Nos equivocamos también. Yo le digo a reconocerlo y termina sin terminos. Pero jamás claudicaremos en el sueño, en la meta. Jamás claudicaremos en lo que hoy perseguimos y soñamos por nuestro amado moderno cuterminas y cuterminos. Que el deporte traspase las fronteras del Perú en el deporte cutermino. Que tengamos un campesino imbuido de entusiasmo con mejor producción de sus tierras. Que tengamos pobres e intelectuales promoviendo el arte, la cultura y la investigación. Nuestras rondas campesinas tienen que estar luchando por la paz y el desarrollo. Nuestros emprendedores y empresarios generando mayor dinámica económica en un contexto desfavorable. Aquí están sus autoridades y yo tengo para caminar juntos. No tememos a las críticas, por el contrario. Creemos que nos ayudarán a construir una mejor propuesta. Somos personas tolerantes, visionarios, fuertes, alegres, creyentes, trabajadores y creativos como todos ustedes. Condiciones suficientes y necesarias para ver cristalizados los desafíos al cual nos enfrentamos día a día. Hermanas y hermanos de la tierra, solo he narrado algunas de las acciones que estamos haciendo, por ejemplo, una municipalidad digitalizada. Y en eso somos la pionera del país. Para terminar, hermanas y hermanos, quiero decirles que el Perú atraviesa por un contexto desfavorable. Hoy, en este año, solamente creceremos como país menos del 1%. Sin embargo, en ese contexto desfavorable en el que le han quitado el recurso del trano a nuestra municipalidad, regamos sin desmayar. Y quiero pedirle y aprovechar la presencia de nuestros congresistas para decirle que pongan su voz hacia el Ejecutivo y nos apoyen. Algo que me olvidaba, un logro importantísimo en la universidad. Y aquí quiero agradecer a todo el comité de gestión. Quiero agradecer a las cuterminas y cuterminos que nos apoyaron y en este momento tengamos la ley de creación. Pero también agradezco ahí a los congresistas de la República y les encargo que nos apoyen en este tan anhelado proyecto que tenemos para Cuterbo. Digo en esta plaza de armas que Cuterbo no descansará que Cuterbo no considera el sueño si es que no tiene una universidad porque ese es el sueño de nuestros jóvenes cuterminos. Pero también hago referencia a la modesta mujer de nuestra tierra las promesas que se hizo al pueblo. Que Dios bendiga Cuterbo en este 133 aniversario. Que Dios bendiga la región Cajamarca. Que Dios bendiga el Perú. Que Dios los bendiga a todos. Gracias Cuterbo. Políticas que viene realizando como alcalde provincial para lograr el progreso en el agro y en la ganadería y educación. Importantes anuncios también que por supuesto el pueblo cuterbino no reconoce y espera que se complete. Bien, vamos a dar a conocer el orden de... 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 Nuestro querido aplauso y reconocimiento a los estudiantes, maestros, padres y padres de familia de la institución educativa, va a ser un especial, con el apoyo de Padua. Y tenemos de fuertes amados a crecer, porque son personas que nos demuestran su resiliencia, la capacidad para enfrentar las adversidades de la vida. Y nos siguen siempre, es un reconocimiento optimista, gracias a nuestros maestros siniestros, profesionales, docentes, trabajadores, institución educativa, centro, con el apoyo de Padua. Y tenemos de fuertes amados a crecer, con el estudio de Padua. Avisoramos también el desplazamiento del alcalde provincial, acompañado de sus regidores, la municipalidad provincial de Montero y todos los trabajadores que se desempeñan en esta entidad querida. El aplauso del público para los representantes de la Municipalidad Provincial de Cuterbo que hoy está bajo la alcaldía de Don Moisés González Cruz. Pasó el cuerpo de regidores y funcionarios. A continuación, el sindicato de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cuterbo también haciéndose presente en este día que reunimos en este homenaje a la provincia de Cuterbo en este centésimo, décimo tercer aniversario. En este aniversario provincial, instamos a mantener el compromiso por el bien de nuestra comunidad. Esto implica trabajar juntos para abordar los desafíos importantes como la educación, la salud, la infraestructura y la sostenibilidad ambiental. Aplausos para los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cuterbo. A continuación, el sindicato de obreros municipales, Adriana de Baratello. Ellos son hombres y mujeres que a diario bregan incansablemente por el progreso de la provincia de Cuterbo. Nuestro reconocimiento a ellos, a quienes también forjan el desarrollo no solo del Distrito Capital, sino también de toda la provincia de Cuterbo. Ustedes funcionarios, ustedes funcionarios. En este aniversario, renovemos todos ese compromiso de trabajar juntos por un futuro más próspero y equitativo. Sigamos construyendo sobre los cimientos que nuestros antepasados establecieron y guiemos a nuestra comunidad hacia un mañana más brillante. Hoy, saludamos la participación de distintas delegaciones institucionales. Hoy, nuestra población cutervina es testiga del amor, de la lealtad, del civismo y de la entrega para ver que Cuterbo siga por el derrotero del progreso. A continuación, el cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cuterbo. Fuertes aplausos para quienes se encargan de la vigilancia, el orden, la tranquilidad de nuestra ciudad. Aquí, avizoramos, pues, el desplazamiento de la escolta del serenazo municipal. Y luego, las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana, Ronda Campesina. Nuestro aplauso para la ronda. Ahí están ellos, los representantes de los músicos cutervinos, recibimos el aplauso de la concurrencia, de las autoridades y de toda la población en su conjunto. Y luego, recibimos a la promoción Pablo Freire, de Educación Física. Regresados ellos hace 25 años. El aplauso para nuestros maestros, que este año celebran sus bodas de plata. Los maestros, con su clásico polo, que represente el uniforme de la especialidad a la que pertenece. Educación Física, promoción. Marquen el bombo, el bombo, el oído el bombo. Marquen el bombo, el bombo, el bombo, el bombo. Marquen el bombo, el bombo. Marquen el bombo, el bombo. ¡Gracias! 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 La participación de la institución educativa Juan Pablo Segundo de Santa Santa. Seguidamente nos aprestamos a recibir a la escolta de la institución educativa César Vallejo. Seguidamente nos aprestamos a recibir a la escolta de la institución educativa César Vallejo de Chingulú. Por los acordes de la banda de músicos de San Lorenzo de Sobota, se aprestan a saludar las autoridades representativas de la provincia. La institución educativa César Vallejo de Chingulú, Pío Nera. La educación rural desde el mil novecientos sesenta y uno. Nuestro reconocimiento a los estudiantes, nos dice adversario a toda la comunidad educativa, a los padres y madres de familia de esta preciosa institución rural. Los estudiantes. La educación rural desde el mil novecientos sesenta y uno. La educación rural desde el mil novecientos sesenta y uno. Cívica, escolar, y de amor por la provincia de Custervo, de nuestras estudiantes en la institución educativa César Vallejo de Chipurú. Y ahora sí, cerramos el concurso de escultas instituciones educativas secundarias de media rural con la delegación de la institución educativa 22 de octubre de Urcurume. La institución educativa de jornada de escolar completa 22 de octubre de Urcurume, desde 19282 aportando a la educación de esta parte de nuestro distrito capital. Un honor de la atención a toda la comunidad de Cataluña. En este concurso de escolar, con los impeccios, que estimamos solidaridad y legalidad, de la comunidad de Cataluña. Agradecemos a ti, a los curados del gerador, que el día de hoy tiene la voz de Cícabos. A la de Cícabos, a quien se ocupe los primeros ciudadanos. A la de Cícabos, a quien se ocupe los primeros ciudadanos. ¡A la de Cícabos! 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 ¡Vamos! de la zona urbana del distrito capital primer orden para la institución educativa Trinity College de la ciudad de Cúterbó la esculta de la institución educativa secundaria Trinity College recientemente creada este año 2023 la misma que viene también laborando para el engrandecimiento de la educación y por ende de la provincia de Cúterbó le damos el saludo de aniversario a toda la comunidad educativa la institución Trinity College seguidamente nos aprescamos ya a ser testigos del paso de la esculta de la institución educativa secundaria Premium College de la ciudad de Cúterbó a la esculta de la institución educativa Premium College jovencitos y señoritas que integran este equipo de estudiantes que saludan a la provincia de Cúterbó la ciudad de Cúterbó y que incluyen este es su aniversario su aniversario Badeegge 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 ¡Gol! ¡Ruco del uno! ¡Gol! ¡Cuando! ¡Cuando, reenoblado! ¡Vol! ¡Cuando! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el desplazamiento de la institución educativa privada bilingüe, Premium Connors. Seguidamente abrimos paso. La institución educativa San Joaquín y Santa Ana también saluda a la provincia de Cuterbo por su centésimo, décimo tercer aniversario provincial. ¡Cuánto! ¡Va a ser redoblado! ¡Cuánto! ¡Va a ser redoblado! ¡Arche! ¡Va a ser redoblado! ¡Va a ser redoblado! ¡Va a ser redoblado! ¡Arche! ¡Corto! ¡Saludo! ¡Bienvenido el empresario! ¡Corto! 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 ¡Marche! ¡Corto! 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 ¡Marche! Hizo su presentación, la escolta de la institución educativa San Joaquín y Santa Ana. La escolta de la institución educativa San Joaquín y Santa Ana. ¡A todos los miles! ¡Marche! La escolta de la institución educativa San Joaquín y Santa Ana. ¡A todos los miles! ¡Marche! 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 ¡De pie! ¡Escolta! ¡Gracias! ¡Escolta yạxte! ¿Escolta yạxte? Víctor yạxte! ¡ ‫¡Señoril dipuede el pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Escolta! ¡Alto! ¡Uno! ¡Al golpe! ¡Uno! ¡Dos! ¡Viva Montero Casanova! ¡Te saluda con su cierto gran aniversario de Vida Provincial! ¡La esculta de la emblemática institución educativa Toribio Casanova saludando a la provincia de Cuterbo en este 63º aniversario! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Escolta! ¡Alto! ¡Uno! ¡Viva Cuterbo! ¡Viva! ¡Con el paso frente! ¡Arche! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Viva Olo! ¡Dos! ¡Gracias! 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 Es el desplazamiento del glorioso y entremático Colegio Nacional dovidio Casanova, Es el símbolo máximo de nuestra identidad Saludamos a los canales ¡Feliz aniversario, provincia de Cuterbo! Saludamos a uno de los chalanes también de nuestra provincia de Cuterbo El profesor Denis Carranza Muy bien, los resultados de este concurso de desfile de escoltas Se hará llegar a través de la comunicación oficial Del área de comunicaciones de la municipalidad provincial